Ay, Emilio, ya lo sé, ya, ya lo sé, Emilio, que estos políticos podrían hacer cuarentena también y callarse, ¿no? Ya cuando pase todo esto, que digan las burradas que dicen, pero no, tienen que ir diciendo ahora las burradas, es lo que hay, Emilio, lo sé, sé que te molesta, que quieres estar aquí en este balcón que se autopercibe como terraza, que quieres estar tú tranquilo, pero no, yo no puedo, tengo que salir aquí a grabar con vosotros, muy buenas, para comentar el último vídeo, la última entrevista de Pablo Iglesias, que es un insulto la inteligencia, vamos a verla, la ha hecho a través del diario.es, ese panfleto de la izquierda, atención a las burradas que dice Pablo Iglesias. Creo que hay una lección que comparte toda la ciudadanía española y es que necesitamos una sanidad pública más fuerte. No, no es una lección que habíamos aprendido ahora, la sanidad pública ya era fuerte y gracias al PP, que invirtió mucho más dinero que el PSOE, en realidad PSOE la destrozó, incluso ahora con el que gobiernas, Pablito, pidió por carta que se redujera el gasto en sanidad, así que dejad de dar lecciones y dejad de hablar solo de la sanidad pública, la sanidad pública y la sanidad privada, que también están haciendo un esfuerzo para salvar vidas, caraduras. No puede ser que haya profesionales de la sanidad que estén trabajando en condiciones de precariedad, no puede ser que las privatizaciones hayan debilitado nuestros servicios sanitarios. Es que no es verdad, o sea, no deja ya de aprovechar las muertes que hay ahora para hacer tu discurso ideológico contra lo privado. Es repugnante. Lo que no puede ser es que vosotros no hayáis sido previsores y hayáis dejado a los sanitarios en manos de la muerte. Somos el país con mayor infectados en sanitarios. Es por vuestra culpa, no por una sanidad privatizada, una pública que no tenga suficiente fuerza. No, es porque no habéis sido previsores, porque ya sabíais que había este virus que estaba mal. Antes de avisar al pueblo, avisasteis a vuestros trabajadores en el gobierno de que se protegieran. Sois escoria. Esto es una bajeza, una de sinvergüenzas increíble lo que estáis haciendo. Y además ahora os queréis esculpar, quitaros la culpa diciendo que es culpa de otros, del PP o de una sanidad. ¿Pero que esto qué es, por favor? Como España maltrate o descuide lo que fue un referente y sigue siendo un referente a nivel mundial de servicios sanitarios, pero muy golpeado en los últimos años. No, no, es que no es verdad, no es verdad. Los últimos años, gracias al PP, se ha conseguido ganar, invertir mucho más dinero en la sanidad pública. Sois vosotros los que habéis intentado destrozarla y ahora queréis aprovechar para decir que no, que eran los otros. Y la gente se lo va a comprar, lo va a creer, sin comprobarlo. ¿Por qué van a pensar? ¿Por qué va a mentir? ¿Por qué va a mentir? Porque tiene que pagar una hipoteca, un chalet que tiene ahí bien bonito. Y al mismo tiempo creo que todo el mundo entiende que no puede volver a ocurrir si vuelve a llegar una pandemia como esta, que España no tenga capacidad para fabricar los respiradores que sean necesarios o para fabricar los equipos de protección individual que sean necesarios. Ya, claro. Si el problema es que con qué empresarios, si son los que tú odias los empresarios que pueden fabricar, son los que tú no quieres. Tú quieres que desaparezca todo el tejido empresarial o lo queréis cargar y con las medidas que estáis haciendo aún más. Cuando hablas de que deberíamos tener aquí un tejido para fabricar respiradores para pandemias, como si vinieran cada día, la empresa que podía hacer respiradores no le pedís y que es nacional, no le pedís hasta que hay 600 muertos. El problema no es que no tengamos un tejido de empresas que puedan hacer respiradores, es que vosotros no sabéis gestionar esta pandemia. Ese es el problema. Es que además no hay ningún país que tuviera la fuerza para poder fabricar respiradores para salvarse de esta pandemia. Los únicos países que han conseguido mantener las muertes muy bajas son los que tenían la sanidad privada y que además han servido prevenir, poner medidas de previsión. No como vosotros, Pablito. Vosotros estáis dando la culpa a otras cosas que no son las responsables, porque los responsables sois vosotros. No es el momento ahora, digamos, de hacer el análisis o el examen de las cosas que han ocurrido. Ya llegará ese momento cuando hayamos podido derrotar definitivamente al virus. Pero yo te meto aquí ya el análisis de regalo. Te digo que no, pero te lo he metido. Esta gente es así. Son populistas de magos por esencia. Y él llegará, dice, pero bueno, no es el momento ahora, pero te lo meto. Te meto aquí la ideología, la sanidad pública, no la privada. Es que, qué sinvergüenzas que sois. Qué sinvergüenzas, ¿eh? Cómo manipuláis. Y la gente se lo come. Es alucinante. Pero creo que esas lecciones ya están en la cabeza de todo el mundo. No, no están en la cabeza de todo el mundo. En la cabeza de todo el mundo espero que esté echaros a vosotros del gobierno y de que sois unos mentirosos compulsivos. Es que es alucinante cómo habéis, decís, no, unidad, unidad, mientras estáis atacando, organizando grupos para atacar a la derecha. Es que sois una vergüenza. Sois gentuza. Habéis intentado ahí manipular la opinión pública. Habéis creado a Miguel Lacambra, un periodista que no existe. Lo habéis creado. Habéis intentado que colara. Tenéis a todo el equipo de panfletos de la izquierda intentando crear bulos, metiéndolos con Ayuso, quien mejor está haciendo esta gestión de esta crisis. Es alucinante la bajeza de esta gente. De esta crisis hay que salir con una sanidad mucho más fuerte, cuidando de verdad a los que nos cuidan. No, de esta crisis se tiene que salir echándoos a vosotros. Vosotros tenéis que estar fuera, porque con vosotros está claro que esto va fatal. Estáis gestionándolo muy mal. Y la prueba es que Ayuso, por ejemplo, lo está haciendo bien. ¡Qué casualidad! Del PP. Y al mismo tiempo con instrumentos soberanos que permitan a nuestro país no depender de la especulación repugnante que se ha producido a nivel internacional con los equipos de protección individual y con los respiradores. No, no es decepcionante. Es como vosotros no sabéis gestionar esta crisis, porque los respiradores la habéis pedido a una empresa aquí en España cuando ya había 600 muertos. Dáis pena. No sabéis gestionar. Solo sabéis hacer vídeos. Muy bien. O sea, hacéis muy bien todo el teatro. Normal que os guste tanto la cultura, porque sois lo mismo. Teatro. Mentís. Es increíble. Dáis asco. Y espera, que hay otro vídeo que voy a hacer también de una diputada de Podemos, de Baleares. ¡Qué tela! Pero bueno, ahora dejadme descansar unos cinco minutos, que si no, Emilio se me deprime y se le cae todo. Tranquilo, Emilio. Vamos a superarlo. Con fuerza. Claro que sí. Pero no con estos políticos. Esto seguro que no. Veo gente. Gente suscribiéndose a mi canal de YouTube. Gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose. Gente, y sobre todo gente comentando, dando la me gusta y suscribiéndose. La veo. Sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chulos. ¡Gracias! ¡Gracias!